En lo que corresponde al departamento de Risaralda, la Fiscalía confirmó que en solo 2016 fueron desmanteladas 54 bandas delictivas en todo el departamento, la mayoría de ellas que estaban dedicadas a la venta de alucinógenos en diferentes localidades. Para Jorge Mario Trejos, director seccional de Fiscalía, el balance es satisfactorio. Desde el 1 de enero a la fecha de hoy, se lograron desarticular un total de 53 organizaciones delincuenciales en todo el departamento de Risaralda. 29 de ellas corresponden a organizaciones dedicadas al tema del microtráfico, 7 a temas dedicados a la extorsión, 7 más dedicados al tema del hurto en sus diferentes modalidades. Se lograron desvertebrar durante todo el año 6 organizaciones dedicadas al homicidio, 3 a temas relacionados con la administración pública, uno por trata de personas y uno por delitos informáticos. Entonces podemos observar que el resultado realmente es importante, supera incluso las bandas desarticuladas el año inmediatamente anterior. El año anterior se desarticularon 37, es decir que en los últimos dos años hemos desarticulado 83 organizaciones delincuenciales para capturar un total de 619 personas que pertenecen precisamente a estos grupos y estas estructuras que de alguna manera vienen afectando la convivencia y la seguridad ciudadana en el departamento de Risaralda. A pesar que las autoridades reportan una disminución de los homicidios en el departamento, no dejan de preocupar los casos que se presentan. Para el tema de los homicidios, venimos con un índice de disminución importante, pero el trabajo todavía está por continuar. Creemos que vamos por buen camino. Toda la estrategia de asociación y de articulación, de dirección, de priorización ha sido realmente muy importante y vamos a trabajar en el 2017 en unos ejes temáticos muy definidos. Reducción del homicidio, todo el tema del hurto a personas, hurto a establecimientos de comercio, lesiones personales y el tema de violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, que nos viene también afectando y nos está generando unos índices importantes en materia de criminalidad aquí en el departamento. Dijo Trejos que la mayoría de los casos del área metropolitana corresponden al tráfico de drogas y en los diferentes municipios por diferentes factores. Hay dos factores. Para el área metropolitana, nuestros analistas han detectado que gran parte de ellos se asocian a asuntos relacionados con el microtráfico, pero para los municipios restantes encontramos que esa variable es diferente y que hay temas de intolerancia y hay otros temas asociados por riñas y otros factores que nada tienen que ver con el microtráfico y que son los que generan los índices más altos en municipios diferentes al área metropolitana. Gracias.